Arroba.com.p Entre mis sueños Otro guanuqueño Dice que se viene su cumpleaños también Dolores Producciones Esta semana puro guanuqueño se hace lograr su cumpleaños Éxitos de oro Entre mis sueños Se lo sabe si o no Entonces levanten manos así vas a ir a ver Y las manos arriba, arriba, arriba Y los brazos, levanten los brazos Sin llorar, sin llorar Allá va allá Martínez ACC Producción de Martínez Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve Volar por los aires Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve Volar por los aires Dale, 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 dale Sobre tu mano llevabas una carta de amor Díselo, díselo Donde decías Jañercito ya no nos veremos Sobre tu mano llevabas una carta de oro Donde decías Jañercito ya no nos veremos Se acabó el contrato, Flor Tú por tu camino Y yo sigo en el mismo Y aquí no me muevo Así se baila Promotora justa Así se goza entre guanujeños Guaduco Guaduco, tierra de bellas mujeres Levantamos los nocitos Arriba que suele Chuca rápido El burro chate Por aquí se hubo un cachito Hubo un panamio Su piquito Dalí sepinoza Su causa, su brother Vaya su amigo, su hermano Ya viene yo Rubino Te dice o no señor Martínez Allá Como dice Somos amantes Quinta Que nos queremos Y nos amamos Solamente así Con todo el alma Eres mi dueña Chiquita Yo soy tu dueña Nada importa Mi gran amor La gente mala La gente mala La gente mala Que nos conoce Uy, uy, uy Como crisis Solo, solo Hablan un día De nuestra vida Si tú me quieres Como te quiero Feliz seremos Mi gran amor Para los amantes Así como tú Amantes perfectos A escondidas Para Flor Domínguez Para Flor Domínguez Y su amante No sé No sé No sé Como chiquita Amantes somos mi corazón, que nos queremos con locura Lo que perdiendo se para el norte, con la muerte lo logrará Amantes somos mi corazón, que nos queremos con locura Lo que perdiendo se para el norte, con la muerte lo logrará ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Muentecita, muentecita, muentecita, muentecita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Hacia, hacia abajo! ¡Así! ¡Ahora sí! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, dejaste, a tu marido, dejaste Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, dejaste, a tu marido, dejaste ¡Ahora sí! ¡Ola dice Espinosa! ¡A qué hora vas a bailar, ola dice Espinosa! ¡La vuelta sensual! ¡La vuelta sensual! ¡La vuelta sensual! ¡La vuelta será la cadera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sá! 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 ¡La promotora, usa! ¡Que no se dice ni miércoles! ¡Oye! ¡Se parece a Flor Domínguez, pura promoción! ¡Producciones Martínez! ¡Gracias, así, mano, señor! Buena musa, y su pata Mario La Torre Ahora sí Ventura, cadera Willy Ventura Chupa rápido Eborrachate, chupa rápido Tú dirás que te olvidaré Besarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Prima, boy Tú dirás que te olvidaré Besarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré ¡Ejé! Y todos hacemos Ese vacino, hombre, nos va a ir Ese vacino ¡Ejé! ¡Sí, sí! Y mira cómo baila la dis Y mira cómo baila la dis Espinosa ¡Feliz cumpleaños! ¡Ejé! Adelice, espinosa, ¿dónde está la torta? ¡Es tu Javier! Adelice, espinosa, está Lopa Chamanca ¡Listo! ¡No se dice nada! ¡Aquí lo vas a bailar! ¿Cómo te gusta? ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ruber de la Cruz! ¡Jalaíto, jalaíto, rober! ¡Zapateadito! ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Así, así, así! ¡Así le gusta a mí! ¡Así, así! ¡Baila, baila, baila! Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No pa' que goces con el otro Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No pa' que goces con el otro ¡Ahora! ¡No vale mentira! ¡Y ahora sí! ¡La buena sensual! ¡La buena sensual! ¡La buena sina, la buena sina, la buena sina! Adelice, espinosa ¡Feliz cumpleoños! ¡Alarice, espinosa! ¡Cállalo! ¡Gracias a Willa Producciones! ¡Del señor Tony Espinoza Que no se dice nada! ¡Seis, seis! ¡Willas Producciones! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Pacá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' cá, pa' allá, pa' acá Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Juanuco, el Juanuco Esa cintura o la Liz Juanuco, Juanuco Juanuco, Juanuco, Juanuco Y su bella durmiente, Liz Ocho Toma te digo, chico Y la mano, arriba, arriba, arriba Roo, con la cruz Siente mi ritmo caliente La zona va en la boca Así Oiga Oiga A la cantita Así Sírve de lleno Paso lleno, paso lleno Brimapay, brimapay Claro Olaíse Pinoza Cuando transcurre un año de vida Una persona se suma mucha experiencia Muchas vivencias Y el día de hoy Ahí está tu público Olaíse Pinoza Feliz cumpleaños A nombre de tú Javier Dolores ¿Pero qué decirle?